Hola, buenos días, voy a salir a revisar gallinas A ver si no se congelaron, vámonos Mirenlas, ahí están I'm outside guys, come out if you want to play in the snow Ya tengo O se fue mi esposo el viernes Que no la reviso Y me mandó decir que ¿Saben qué? Déjenme traigo la canasta de los huevos Canasta para los huevos Listo, miren Ya fui por la canasta, hola Maki Vamos a ver si no se congelaron las gallinas Maki, no la reviso Desde el viernes Desde el viernes no la reviso Déjenme Déjenme Ahora sí, perdón Hola, qué bonito se ve Muchas gracias por quedarte aquí, estaba cayendo el celular Bueno, vamos Acompáñame Maki, ¿tú qué crees? Ah, y te digo que mi esposo me dijo Las gallinas están bien, no te apures Hoy tienen agua y comida Lo único es que no revisé por huevos Por huevos Así que vamos Pero ya las escuché Déjame pongo aquí mi café Ando en pijamas Ay, güey, no Espérate No lo pongo acá Eso es puro hielo Bueno, vamos Ahí está con lo que juegan mis hijas Con eso juegan mis hijas Yo ando en pijamas Me puse mis botas Dos personas, bienvenidos Ahí las oigo Y me los pongo Las oyes, Maki Bueno, me van a ver las Fachas Ni modo Yo los voy a acercar para que no me vean a mí No sé Ella sí No quieren salir Las tan hijas Tan enojada Sí, sí hay huevos Una Dos Ok, a ver si quieren salir, Maki Nomás había dos huevos Ahí andan los perros Ahora vamos a abrirles aquí Ay, sí quisieron salir Ándeles Quieren salir a la nieve Mira, salieron Pero, mira Mi esposo me había dicho Yo no había salido a verlas Después de que nevó Y me dijo Y me dijo Que Ay, quebrón Espérate Y me dijo Que no querían salir Ándale No se hayan muerto Las otras tres, Maki Nomás están tres A ver Vamos a ver si salen Te digo que mi esposo Les abrió esa puertita Para que salieran De la casita Pero Que no quisieron Y luego les limpió Y tampoco quisieron salir Nomás que sabes que No las quiero sacar Porque No las quiero corretear En la nieve Así que las voy a dejar ahí Tan enojadas ¿Dónde están las otras dos? A ver, salgan Una, dos, tres, cuatro ¿Y las otras? Miren lo demás Cómo está De ahí agarramos agua Digo nieve Oh, que la leña Adentro tienen Como ves Tiene Aquí Electricidad Es para No le tiene Calentón Ni nada Lo que le tiene Es para Descongelar el agua Para descongelar el agua Para que no se les congele Miren Dos se metieron Ahí van para adentro Otra vez No quieren Ahí las voy a dejar Encerradas Pero con la de esta abierta Porque si aguantan Esa temperatura De ahorita Que la verdad No sé a qué temperatura Estamos aquí Esa temperatura Si la aguantan 30-40 grados Déjame Les pongo más cerquita Tienen desde el viernes Encerradas viernes No las saqué Se fue Se fue mi esposo Temprano Ya se quedaron Y luego Sábado Y ahorita Dije No, deja ver No se vayan a ver Hecho paleta En la madre Mira Falta una No se habrá muerto Hoy es A ver Déjame Me asomo Uno, dos, tres, cuatro Cinco Tiene que ver Otra Para adentro Pues ahí están Las gallinas Gracias por acompañarme Maki Vi que andaba otra persona Muchísimas gracias Los que pasen a verlo Muchas gracias Este Pues ahí está No se congelaron Y me están dando Dos huevos Pónganle Están dando Uno al día Pero son seis ¿Cómo está eso? Y uno de esos Está medio partido Este Este está Está craqueado Dirían los pochos Miren Está craqueado El otro El otro está normal Entonces hay que lavarlos Porque a veces Casi siempre Traen caca De gallina Hay que lavarlos Antes de cocinarlos Ok Andales pues Bonito domingo Que estén bien Ya perdida Ya perdida Vimos que las gallinas Sobrevivieron Bye Ok Espérame No sé cómo Mami Mami Where are the snow pants Let me see ¿Qué? 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 ¿Qué?